El representante de un consorcio coreano interesado en invertir en Catamarca para la extracción de litio estuvo en la provincia manteniendo reuniones con representantes del Gobierno Provincial, Municipal y de la Universidad Nacional de Catamarca. Chun Se-Wan brindó en cada una de estas reuniones detalles técnicos de la propuesta formal que realizan para poder instalar plantas de extracción en distintos puntos del territorio provincial para el procesamiento de diferentes minerales entre los que se destaca el litio, que según los especialistas es el combustible del futuro. El empresario en primer lugar fue recibido por funcionarios provinciales en un hotel céntrico en donde también estuvieron presentes representantes de otras empresas mineras y la Cámara de Proveedores Mineros. También el intendente de la capital, Ricardo Gaspar Guzmán, recibió en su despacho a Juan quien detalló las líneas de trabajo que proyectan llevar adelante si avanzan las negociaciones en distintos planos. De igual manera, en la UNCA se llevó adelante otro encuentro en donde el empresario coreano comunicó la intención de realizar una fuerte inversión en becas a estudiantes y docentes para realizar capacitaciones en Corea. El grupo de empresarios analiza en una primera instancia inversiones en estudios de factibilidad y cuestiones jurídicas para luego establecer un plan de inversión de carácter industrial en Argentina de mil millones de dólares. En la propuesta presentada, explicaron la intención de concretar una planta de procesamiento de litio en el país, también el desarrollo de minerales estratégicos, fortalecer el intercambio educativo y además la compra de agroalimentos. Vale mencionar que el consorcio está integrado por el gobierno de Corea del Sur, inversores privados de ese país y un comité consultivo conformado por áreas públicas de recursos naturales de Corea y que ya mantuvieron conversaciones con otras provincias de la región. El proyecto podría resultar provechoso para el Estado ya que, a diferencia de la mayoría de las explotaciones mineras, se propone hacer participar a la provincia de las ganancias que obtenga el consorcio.